y pues bueno gente sean bienvenidos a otro vídeo más para el canal y pues hoy estaré abriendo unos cofres para abrir el super cofre del marcado negro así que bueno acá tengo unas llaves y pues acá me voy a abrir un cofre de mil y puedes saber básicamente creo que me sirve casi todo menos la mayoría de los pilotos ella lo que me interesaría creo que sería algún algún módulo de titán o algún módulo normal de un robot normal y pues ahora voy a abrir un cofre a ver que me tocan espero que me toque el módulo bueno un escald bueno no está mal de hecho puedo colocársela al siren al siren bueno lo dejé guardado pero a ese siren le tenía puesto las dos y incinerator creo que se llamaba y pues acá le puedo poner la escald y la de gasto o sea incinerator bueno ahora yo creo que voy a abrir un cofre de 100 para que me queden 500 llaves y puedes saber que me toca bueno acción de oro eso está bien de hecho últimamente necesitaba mucho oro tengo muy poco pero así que está bien ahora voy a abrir unos de 10 50 cofres de 10 50 platino ok lo que me importa son las llaves entre más llaves me den más rápido puedo abrir el super cofre y por el momento no están dando tantas llaves así que a ver pero por ahora nada ahí tenemos 8 tenemos 8 tenemos 8 mucho oro y tenemos plata ok mucho oro si está tomando mucho oro 8 llaves y ya se acabó y bueno no nos fue tan bien pero bueno y pues bueno ya me conseguí algunas cuantas llaves más así que a ver voy a abrir 30 cofres estas llaves me las conseguí por viendo anuncios creo que eran 100 y unas 25 o algo así bueno acá no me dijeron casi nada de llaves así que bueno a ver 8 llaves 8 y ahorita bueno y pues acá me voy a gastar yo creo que estas que me quedan que me quedan ok sí porque tengo que aprovechar el 50% de bonificación ya que con eso puedo llenar más rápido el super cofre no tenemos de seguro porque no nos dieron llaves así que bueno toca juntar un poco más de llaves supongo y pues bueno ya consiguió unas cuantas llaves pasó un día desde que grabé el anterior clip vídeo y pues bueno alcancé a conseguir como 200 llaves no ponen tantas ya que bueno estas llaves la conseguí también por estas recompensas que te dan por ver anuncios y pues bueno tengo que aprovechar el 50% de la bonificación porque si no se va a ir y voy a llenar más lentos por lo super cofre así que tenía que aprovechar a ver acá 8 llaves a ver un poco más ok uff casi casi 25 de platino y pues creo que me alcanza a uno más y ya estaría y pues acá me conseguí unas 1300 llaves más así que creo que con esto debería cansar quizás para el super cofre si tengo suerte así que a ver vamos a abrir unos 50 cofres ojalá que me den varias llaves así puedo abrir y bueno estos cofres que están acá en este 500 acá y me creo que me quedó como 800 después gastaré de nuevo 500 y después ojalá que me alcance para para otros 50 cofres más ok creo que me dieron varias llaves 20, 40, 60, 80 tenemos varias de 8 creo que esto debería ser como más de 100 llaves así que si hay posibilidades de que pueda abrir más cofres o sea bueno ahora voy a abrir unos 50 más pero para que luego me alcance para otros 50 así que espero que me toquen varias llaves bueno igualmente si no me alcanza puedo abrir menos cofres así que creo que da igual a ver no me están dando llaves bueno ahí me di un 8 mucha plata ya ves quiero ver cuánto oro tengo después de esto estoy contando bastante con esto 25 de platino bueno ok me dieron 40 llaves acá no fueron tantos ok ya tenemos el 25 de platino y la plata oh mira si alcanzamos ahora hay que ver si alcanzamos el super cofre así que a ver necesitamos llaves 20 llaves 8 llaves 8 tenemos 20 8 8 vale bueno con esto creo que me da más o menos 100 si es que hay suerte si de más creo que de más me alcanza uff casi casi 50 de platino ok tenemos 40 180 7 van el bueno fueron varios de 8 5 de platino y eso sería 200 llaves ok creo que no voy a alcanzar a ver espero que me den varias llaves a ver 20 20 8 y 20 no casi 20 20 20 20 tenemos 80 88 96 uff no voy a alcanzar me va a faltar aunque quizás si veo anuncios hay posibilidades 8 llaves 8 llaves medio ok me alcanzan cobre más vale ok tendré que ver anuncios yo creo ok ya vemos un anuncio bueno tendré que ver varios hay gente ok tenemos otro acá ya ves no estaría bueno que me den varias llaves como una 100 vale a ver llaves por favor llaves ok 8 llaves a ver si me alcanzan cofre no se pasaron las llaves bueno ni modo y pues si ya me quedé sin anuncios así que tendré que juntar muchas más llaves creo que me faltan como unos 10 o 15 cofres más o menos por ahí así que bueno las iré a juntar me consiguió unas 26 llaves y creo que me debería alcanzar con esto a ver por favor que me toquen llaves por favor o no otra vez no en este me tiene que tocar uff creo que me creo que con esto me alcanza eh o no no llaves no se fueron dime por favor que alcanzó no puede ser creo que falta un cofre literalmente no puede ser gente ok me acabo de ver una unción así que a ver si me alcancé con esto dios de oro no brinando cosas ocho llaves uh super cofre me alcanzó faltaba un cofre literalmente wow gente a ver a mi me gustaría ganarme un titán la verdad me lo merezco no me he ganado nunca un titán en un super cofre de los 6 o 7 super cofres que he abierto no me he ganado ningún titán así que a ver ojalá y que haya suerte en ganarme algún de estos titanes que están acá son 5 y no sé me gustaría quizás el ex Minus luchador Muromets el Heimdall no lo considero tan bueno pero bueno a ver no me gustaría me gustaría la edición especial de Skyros el oroche me da igual el Skyros normal yo creo que no pero obviamente no el retro Revenant si lo cambiaría por el Revenant que tengo este Chill pues tengo una edición especial ya de ese robot así que creo que no lo quiero Scorpion ya la tengo Rabana ojalá que me toque Harpy no edición especial de Harpy no yo creo que me daría igual Siren yo creo que no obviamente yo tengo un Siren estos Fafnir creo que me dan igual el Chill este ya lo tengo donde meter también ahorroche me da igual Typhoon yo creo que estaría bien y ese Hawk ojalá que no porque ya me gané dos de los últimos cofres que he abierto bueno Super Cofre me he ganado dos ya así que espero que no me toque eso así que a ver Super Cofre va a ser no puede ser Muromets Muromets siguiente tenemos a Muromets a ver lo voy a cambiar por el mí no sé o sea miren acá para que ustedes vean no tengo más Titanes a ver perdón no tengo más Titanes bueno así que voy a equiparar Muromets le voy a poner las armas modus y todo eso y pues ya puse los módulos y las armas por ahora les dejaré estas cosas porque no tengo más cosas así que les dejaré esas cosas por ahora los módulos armas y eso y pues eso sería gente así tengo el hangar por ahora el Scorpion lo está probando para ver si lo soba de nivel y pues eso gente espero les haya gustado este video y pues nos vemos en el siguiente adiós un saludo